Hola, lo que viene hoy no os lo esperáis ninguno, así que aquí empezamos este fin de semana, manos a la obra, el Aura Maker. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Aura Maker. Aquí estamos marchando, aquí estamos, manos a la obra, para tratar de acercar la tecnología, sobre todo, todo lo que tiene que ver con los modelos de real lenguaje. Ya veis que esta semana hemos estado a tope, hemos estado publicando, hemos estado generando vídeos y nos habéis dicho, no, nos mola mucho, estamos aquí aprendiendo un montón. Y digo, pues sí, puede ser, pero es que es hora de ponernos manos a la obra, es hora de que, aparte de ver los vídeos, empecemos a hacer cosas. Y de esto trata el vídeo de hoy y el audio de hoy, porque hay gente que nos ve y hay gente que nos oye, y ya dije que cuando llegaran vídeos con tutoriales y con cosas para hacer, os lo iba a anunciar en el podcast. Pues bien, ese momento ha llegado, si estáis oyendo ahora mismo este audio, hay 8 o 9 vídeos publicados con tutoriales. ¿Tutoriales de qué? Os lo digo ya mismo. Sabéis que estos últimos días hemos estado probando y hablando sobre los modelos de BLOCK y en concreto, pues, DELFIN 2.2.1 Mistral, 7BGGUF, ya parece que lo decimos así como de seguido. Pero sí, ya lo tenemos como una cosa más, como algo que podemos decir de carrerilla y algo con lo que podemos sentirnos ya cómodos eligiendo el modelo y viendo cómo funciona. Bien, ¿qué nos falta? Hemos visto los modelos, hemos visto Game Face, hemos visto que existen multitud alternativas. ¿Qué nos falta? Los primeros pasos. Así que hoy lo que voy a pediros es que nos acompañéis para poner en marcha cada uno en vuestro equipo, en vuestro entorno, este modelo DELFIN 2.2.1 Mistral, 7B. Una cosa importante, si veis las notas de Eric Hadford cuando publicó este modelo, básicamente dice que es un modelo no censurado y que ha filtrado el dataset para eliminar cualquier tipo de sesgo y alineamiento. Esto hace que el modelo se porte mejor y que dé más resultados, pero si lo vas a utilizar por algún servicio te recomienda que pongas algún tipo de filtro, ya que puede soltar cualquier cosa en la salida. Y dice que pondrá cualquier cosa incluso a cuestiones no éticas. Así que, bueno, dice que disfruta el modelo con responsabilidad y esto es lo que os recomendamos también aquí desde la hora maker. ¿Cómo cargo este modelo? Pues bien, os voy a contar tres formas de cargarlo. Os voy a contar cómo cargarlo con Oyama, os voy a contar cómo cargarlo con LM Studio y os voy a contar cómo cargarlo con Ubabuga Text Generation Web UI. Aclaro que para los que estéis viendo el logo por pantalla, me lo he inventado, no tiene el logo. Así que, bueno, quedaba más bonito la comparación ponerle un logo y esto es lo que hay ahora mismo. Vamos a hablar de Oyama. Oyama es un software que está escrito en Go y que utiliza Yama CPP para cargar distintos modelos, al menos hasta donde sé. Estoy buscando más información, pero juraría que está basado en Yama CPP. Y es muy fácil de instalar. Básicamente podéis instalarlo simplemente pulsando un ejecutable, haciendo doble clic o ejecutando un comando curl en Linux. Tiene la ventaja de que es un software multiplataforma, funciona en Mac y en Linux. Todavía no hay para Windows versión, así que si queréis usar Windows, lo siento. Aquí la imagen pone que es beta, pero funciona tanto en Mac como en Linux, así que no hagáis caso a este beta que aparece por pantalla. Ventaja fundamental, pues que como os digo, va a toda pastilla, los modelos se descargan muy rápido y vienen ya empaquetados para instalarse de una forma sencilla. Se ejecuta desde línea de comandos y la ventana por defecto es línea de comandos. Así que si estáis buscando algo que sea muy amigable, que os guarde el historial, que os haga un montón de funcionalidades, este no es la opción que queréis. Ahora bien, debo deciros que a nivel de integraciones, Oyama tiene muchísimas integraciones con editores de texto como Emacs, como Beam. Hay una posibilidad de conectar con todo tipo de interfaces web, hay como 7 u 8 ya disponibles. Con lo cual, aunque el modelo base, Oyama, solo se dedica a ofrecer lo que es el modelo, es una buena alternativa si luego queréis probar otra de las variantes. Ya os enseñaré cómo funcionar y en el maratón hicimos una prueba con una de ellas que era muy parecida a la de ChatGPT. Tenemos también LM Studio, LM Studio de Elemental Labs, una startup que básicamente ha hecho un cliente de Electron que funciona sobre Yama CPP de nuevo y que realmente es a nivel interfaz de lo mejor que hemos visto para hacer estos grandes modelos de lenguaje. Nos permite tener el historial, buscar modelos nuevos, descargarlo. Nos ofrece también un montón de funcionalidades en cuanto a que tiene un servidor compatible con OpenAI y con lo cual si queremos desarrollar algo con ChatGPT o con el modelo local vamos a poder cambiar sin tener que cambiar nada de código. Y a nivel de integraciones hemos visto que tienen múltiples integraciones con entornos como Langchain y con Rivet, por ejemplo, para diseño gráfico de flujos de trabajo. Y lo único que la licencia que la que están ofreciendo ahora mismo es una licencia no comercial. Así que si estáis buscando algo que os permita luego utilizarlo en vuestros proyectos comerciales todavía no está claro cómo se va a pagar este software. De hecho, ni siquiera lo tienen en la página web. Decir que el software es multiplataforma, está disponible y funciona muy bien en Windows y en Mac y también hay una versión de Linux en formato AppImage que está en beta. Si queréis descargarlo hay que buscar el enlace en Discord y pues es un poco investigación pero se encuentra en dos segundos. Si veis el tutorial allí podéis ver luego los pasos para la instalación en cualquiera de las tres plataformas. Y por último tenemos Text Generation Web UI. No es el más fácil de utilizar aunque han metido un instalador que independientemente de si utilizáis Mac, Windows o Linux os va a funcionar estupendamente. Pulsáis el ejecutable, se tira 20 minutos instalando, baja todas las opciones, todos los plugins, todas las librerías, todo, todo, todo y funciona. A nivel de funcionalidades es el que ofrece por defecto más cosas, pero a nivel de facilidad de uso, pues no sé, le he puesto cuatro estrellas, a lo mejor me he pasado, diría que tres estrellas sería lo máximo. Y a nivel de integraciones también tiene muchísimas integraciones, quizás también el que más, aunque hay cosas que todavía no, digamos, no está del todo fino. En cuanto a la tecnología, es un frontal de Web UI, o sea, interfaz web, con Gradio, que es una librería para trabajar con bloques y programar fácil, que está muy bien y permite añadir funcionalidades muy rápido, pero que veréis que no es lo más amigable del mundo. La licencia es de las más permisivas, AGPL 3.0 y como backend utiliza múltiples programas. Podemos utilizar Llama CPP, X Llama, Transformer, The Helping Face, si queréis probar cualquier modelo, este es vuestro software. Como os decía antes, aquí se me ha quedado este Linux Beta, lo siento, Text Generation Web UI funciona en Windows, en Mac y en Linux igual, y se ha quedado el Beta de la transparencia. Multiplataforma 100% Text Generation Web UI. Tenéis aquí un cuadro de conclusiones, si queréis probar algo que sea fácil de usar, súper rápido y bastante flexible, podéis probar o Llama. Si queréis la mejor solución para probar rápido, que no os va a dar problemas, que va a funcionar bastante bien, aunque no va a utilizar la GPU por defecto, podéis utilizar LM Studio. Si queréis utilizar lo más libre y lo más flexible, aunque no tenga la mayor facilidad de uso y podéis usarla en cualquier plataforma, con Text Generation Web UI vais a poder hacer. Dicho esto, si estáis escuchando este podcast, eso significa que ya he publicado 8 o 9 tutoriales. Con todas estas opciones tenéis un tutorial de instalar o Llama en Mac, en Linux, en Windows, en Mac, en Linux, LM Studio, Text Generation Web UI, en Windows, en Mac, en Linux. Tenéis todas las opciones disponibles en el canal. Y lo único que os pido es que pongáis y respondáis y nos contéis esto dónde lo vais a ejecutar. Así nosotros podemos saber a la hora de crear contenidos futuros, oye, a mí me gusta lo Llama ese, mira, lo voy a ejecutar en mi equipo Linux. Oye, pero yo lo voy a ejecutar en CPU, necesito utilizar X, Y, Z, lo que sea. Contarnos qué queréis hacer con ello, para qué os interesa y quizás podamos explorar también distintas opciones. Por ejemplo, si queréis consultar vuestros documentos, si queréis cargar PDF, si queréis ver imágenes, cómo se hace esto con estos software, funciona, no funciona, etc. Lo vamos a ver en próximos episodios, pero necesito un poco simplemente de orientación también para ver lo que os interesa más. Así que nada, no tendremos más episodios de podcast el fin de semana. Hay un montón de vídeos publicados, así que no es fin de semana de escuchar, es fin de semana de ponerse manos a la obra. Un saludo y nos vemos aquí el lunes de nuevo en La Hora Maker.